Hola amigos de Cancún Channel, no se pierdan este jueves una entrevista donde voy a estar hablando pues de lo que he pasado por 7 meses en cuestiones de salud y pues bueno, también voy a hacer algunas revelaciones políticas y desde luego encantada de estar con mi gran amiga Toni Salmerón Así es, no se lo pierdan el próximo jueves a las 6 y media en el cuarto de Stein y Mar aquí lo vamos a tener, importantes revelaciones que nos va a hacer ¿No se hace Misa? Claro que sí, no se lo pierdan, aquí nos esperamos No se lo pierdan, no se lo pierdan aquí a las 6 del jueves en Cancún Channel Café